Amigos de la Esquina Network, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de la previa del aniversario número 64 de la Catedral de la Lucha Libre Regiomontana. Arena Coliseo de Monterrey que se viste de manteles largos, haciendo lo que ninguna ciudad había podido hacer posible. Siempre los egos están presentes en cada ciudad y en el deporte de la lucha libre. Mientras más gente, más lucha de egos. Toda la gente siempre ha pensado que en Monterrey todos estamos peleados con todos. Que Caos está peleado con Pro Wrestling México, que Promociones Cadena está peleado con Lucha Time, que Llaves y Candados está peleado con Caos y la verdad es que cada quien se dedica a hacer lo suyo. Pero ahora, por ser Arena Coliseo de Monterrey la máxima casa de la lucha libre Regiomontana, el emblema del norte de la República Mexicana, todos decidieron unirse para festejar este mágico recinto. 64 años que se festejan el domingo 20 de octubre y madre mía, está de regreso la caravana tres veces estelar la triple A, pero, 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 mezclándose con luchadores que generalmente no lo hacen. Yo le quiero pedir a la gente de Caos, porque se anunció que viene el ingobernable mayor para ese día, Rush, que viene el toro blanco que acaba de dejar las filas del Consejo Mundial y que todos dicen que va a ir a la WWE, que todos dicen que se va a integrar a las filas de lucha libre triple A, pero él lo dijo, ser independiente es lo de hoy. Es el actual campeón de los pesos completos. También anunciaron a la PARC. Yo quiero verlos en contra y estoy seguro que la mayoría de los aficionados quieren verlos en contra. Pero también anunciaron a la PARC. Recientemente, por rumos de Tampico, de Ciudad Juárez, la PARC y la PARC se toparon. Imaginen este triangular. Dijera el Chicharito Hernández, imaginemos cosas chingonas. La PARC contra la PARC contra Rush. Y eso lo pueden hacer posible para el 64 aniversario de Arena Coliseo de Monterrey. Imaginen que aquí metamos las 7500 personas que le caben, caray. La afición estaría encantada de ver en su casa con su gente a la PARC, partiéndosela con Rush, guerra, máscara, sangre, abajo, botellas, botes de basura, sillazos, maderas. Y luego con la PARC. Con la PARC que cada vez que se ha presentado en Arena Coliseo de Monterrey tiene grandes entradas. Recuerdo uno de los aniversarios en el 2016 donde estaba la PARC, estaba Canec, la familia de Tijuana, Damián 666, Bestia 666. Vamos a recordar un poquito de cómo se vivió el ambiente en los aniversarios de Arena Coliseo. Y si querías rivales de a de veras, pues aquí tenemos a la familia de Tijuana. ¡No, no, no! Así me asustaría más, ¿no? ¡Ahí entre todos la familia de Tijuana! Y con la ayuda de la gente que la se deja llevar con la simpatía que siempre ha tenido la PARC. Eso se hace para la... ¡Foul! Esta es la PARC y el estilo que a la gente le gusta ver de la PARC. La gente divertida y la gente entregándosele por completo. ¡Ah, qué bonito! Backcracker la acaba de hacer. ¡Adiós a Halloween! Y ahora viene Canec y va a eliminar a Nicho. Le da el antebrazazo que va a hacer Canec. ¡Lo va a levantar Canec! ¡Lo va a levantar! ¡La Sota! ¡Directo que de espaldas de Canec! ¡Una, dos, tres palmadas! ¡Y esto se terminó! ¡Ya tenemos vencedores! Dos de los gladiadores estelares, la PARC y el hijo del perro Aguayo. Antes de la lucha estrella, los perros interrumpieron el combate de los Garzal. ¿Dónde están perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Dónde más perros! ¡Quiero verlos gritando! Ya en la lucha estrella final aparecieron esos gladiadores que mantuvieron a todos los espectadores al filo de las butacas. ¡Van a llorar como niñas cuando sientan mis mentiras! ¡Cómo han hecho la tumba para el real Mesía! Todos los amantes del Pancracio vivieron muy de cerca este gran espectáculo en donde hubo de todo. Al final, retos lanzados por parte de los Garza a los perros. Y como comúnmente se dice, esta historia continuará. De la misma forma, me gustaría presentarles las declaraciones de Rush. Porque dio una conferencia de prensa la semana anterior. Le preguntaron de forma directa si iba a ir a AAA o no. Y esto fue lo que mencionó. Claro que me gustaría también enfrentarme a luchadores fuertes de AAA. No hay muchos, pero los pocos que hay me gustaría enfrentarlos. Te lo vuelvo a repetir. Enfrentarlos. Pero llegar a a meterme a otra empresa a quedarme. Ya, la verdad, quiero probarme en un tiempo en terrenos independientes. Pero de que quiero enfrentarme a todo. A todos los que mucha afición quisiera verme o quisiera verlos en algún momento enfrentarse con alguien de AAA o con alguien de otras empresas. Aquí en México se puede hacer posible que cualquier promotor cualquier promotor ahora sí tienen para darle el gusto a la afición. Vámonos a darle recio, vámonos a a este vamos a echarle todas las ganas, lo repito, cualquier rivalidad que se venga va a ser nuevo para nosotros, pero aún más va a ser lo doble de esfuerzo porque siempre tenemos que estar al mil por ciento. La Parca ha participado en más aniversarios. Recuerdo la función donde estuvo el hijo del perro guayo que en paz descanse, estuvo Nicho, estuvieron la Heart Foundation, estuvieron muchos más. AAA tiene el récord de entrada hablando en cuanto a lucha libre se refiere en este recinto, en Arena Coliseo de Monterrey tiene un aniversario que absolutamente nadie ha podido superar y que yo espero que los 64 años por hacer esta mezcolanza que nadie había logrado por fin se pueda quedar en el pasado ese aniversario y podamos marcar una nueva era. Este 50 aniversario se quedó gente afuera, hicieron alfombra roja, tuvieron transmisión en vivo a través de multimedia y el licenciado Antonio Peña de la mano del licenciado Jesús Arreola, dueño de AAA, gerente de Arena Coliseo de Monterrey, tuvieron la genialidad de poder hacer un aniversario con lucha libre AAA, evento grabado para la televisión, choker, abismo negro, latin lover, Conan, el vampiro canadiense, exóticos, minis, relevos de locura, lucha obscura, se quedó gente afuera de Arena Coliseo de Monterrey, ya no le cabía ni un alma, ni una, hicieron vasos conmemorativos, las norteñitas, el promotion team de Cartablanca salió bailando, era una fiesta del aniversario, estoy seguro que con el regreso de lucha libre AAA, a la Arena Coliseo de Monterrey, mezclándose con luchadores independientes, Monterrey, la Arena Coliseo, los 64 años, van a tener un evento que ninguna otra parte del país puede tener, los boletos ya están a la venta, la primera fila está completamente agotada, el VIP está completamente agotado, vamos a tener convivencia, lucha libre, AAA, la mejor lucha libre de América Latina, la mejor lucha libre del mundo, está presente, la compañía que llegó al Madison Square Garden, está presente ahora en Monterrey, mezclándose con independientes, nadie en el país lo ha hecho, señores, Monterrey sí lo tiene, 20 de octubre, en el aniversario de Arena Coliseo. Además, además, déjenme les voy diciendo, todos los luchadores que van a llegar, ya está anunciado la Parca, ya está anunciado la Parca, ya está anunciado Rush, está anunciado también el hijo de Dr. Wagner Jr., y está anunciado Abismo Negro Jr., polémico, para mí, una de las mejores decisiones que ha tomado Lucha Libre Triple A, es poder volver a utilizar este personaje, el Viper Extreme Triple L, como fue la presentación de Abismo Negro Jr. y nombre, hoy, este luchador le dará vida a esta nueva versión, recordamos la gran carrera y el gran trayecto que tuvo el legendario Andrés Panomeque, pero hoy está evolucionado y así es como llega con toda la rudeza, bienvenido a Abismo Negro Jr. Wow, increíble, increíble, ese mismo día presentaron al nuevo Bengala y presentaron ahora al Octagon Jr., que también tanta polémica ha causado, hay una lucha muy especial, vienen los OGTs, tal vez recientemente vieron el programa que tuvimos, me han escuchado narrar en Lucha Libre Triple A por Multimedio los domingos de 3 a 5 de la tarde, les comenté al respecto del censo más reciente que hizo el Inegi, donde el 89% y así lo marca, creo que fueron 23 millones 132 mil habitantes contemplando la zona centro y sur de la República Mexicana, de este censo que hace el Inegi, donde mencionan que el 89% de cada hogar en el territorio mexicano tiene un ojete, tiene a alguien que apoya a los OGTs, para los que no hablan inglés ojete en español y vienen, imagínense cuando todos los ojetes de Monterrey se reúnan en Arena Coliseo para apoyar al asesino de la luz roja Chessman, para apoyar a uno de los mejores rudos en el territorio mexicano como Averno y para apoyar a Superfly, ellos estarán en contra del hijo de L.A. Park, de L.A. Park Jr. y un luchador sorpresa. No sé si han visto trabajar últimamente al hijo de la Park y a la Park Jr., violentos, sanguinarios, sin piedad, atacando, derecho, como va, tablas, maderas, sillas, lámparas, bates, los OGTs tienen la misma escuela. Las Farcas y un luchador sorpresa contra los OGT. Hay otra lucha que me encanta porque marca todas las etapas de los mejores exóticos en los últimos 15 años de nuestro país. Pimpinela Escarlata, que la Pimpi ha dicho aquí que aquí fue cuando debutó como exótico. Nadie confiaba en la Pimpi, nadie le quería dar la oportunidad a la Pimpi de ser exótico y en Arena Coliseo la señora Lila Cavazos le dio la oportunidad junto con My Flowers de ser exóticos arriba del cuadrilátero. Viene Casandro, estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que años tras años tras años aquí en la Coliseo había luchas sanguinarias y sangrientas de Casandro contra la Pimpi. Aquellos que saben de historia de la lucha libre déjenme decirles que va a ser una batalla de verdad. Mamba hoy en día es la cara actual de los exóticos en el país. Punto. Dulce Canela ha enfrentado a gente como máximo. Todos se han quedado sorprendidos de la calidad que tiene Dulce Canela. Dulce Canela y Casandro que ha luchado en lucha Baboon en Los Ángeles en Las Vegas en California en Nevada que ha estado en Estados Unidos que ha viajado a Londres con el Santo con Blue Demon con el Hijo del Fantasma con Silver King que en paz descanse alguien que representa cultura con su personaje exótico en la lucha libre mexicana con la Pimpi un pionero de los exóticos y Mamba como la nueva camada yo siempre le he dicho Mamba está listo para ser campeón mega campeón de lucha libre triple A que ha estado en Ishiban que inició en la cuatro caminos de Nuevo Laredo que ha tenido rivalidades con la misma Pimpi y ahora con la nueva sangre Dulce Canela me gustaría por favor que viéramos el crecimiento de esta rivalidad que creo que estamos sorprendidos a mí me encantó ver la combinación me encantó ver de nueva cuenta la Pimpi contra Cassandro y me va a encantar ver a Dulce Canela alguien que no se achica ante nadie en contra de Black Mamba dos exóticos los dos mejores en México los dos mejores que existen en el planeta Tierra por la parte de la cintura castigando la Pimpi la Pimpi pone fuerza sobre el brazo derecho de Cassandro para tratar de quebrar ese castigo no lo consigue en el segundo intento parece que sí lo está haciendo Cassandro se impulsa se levanta da la media vuelta y termina con la pasada la gente aplaude los compañeros y rivales aplauden resorte que está aplicando Cassandro se levanta doble el brazo la Pimpi hace lo mismo y la pasada con la que se lo lleva está fuerte y de qué manera ahora se agarran de los pelos tanto Cassandro como Pimpinela escarlata qué manera señores de poner bien activos todo el mundo muy atento a cada cosa que está sucediendo la gente se entrega se lanza desde la tercera cuerda le daba la pasada a Pimpinela escarlata y bueno fue hacia afuera van a sacar de bandera bien hacia afuera el raquetazo piquete a los ojos segunda tercera cuerda y el movimiento clásico el caminado el paseo le saca la lengua al difunto los recursos para poder zaparse alcanza a quitarse falla el tope como con tremendo codazo mandó a dormir a la orquídea se va encima de su comadre abajo del cuadrilátero tiene sometido la Pimpinela cuidado cuidado que lo tenga ahí paseando directo una de las hieleras de arena coliseo te gusta ser protagonista de los encuentros y siempre tiende está en buen ritmo tiene condición física se mantiene conservado le está dando con una tapa de hielera a quién señores a Pimpinela y le está dando con todo la arena cuando se sube a la tercera cuerda se lanza tremenda patada que le da Pimpinela que fuerte señores los ha metido uno, dos, tres y se fue Pimpinela se fueron y se reaccionan caos lucha libre que ha puesto a sus elementos promociones cadena que aportó al talento de lucha libre triple A y lucha time que también metió mano llaves y candados más bien decidió meter a dos minis miniatur y minidifunto yo lo sé por tres años han estado en un constante pique y rivalidad se han retado por las máscaras y no se ha dado han estado cerca muy cerca de jugarse la máscara hace algunos ayeres hicieron mancuerna para recibir a la gente de triple A y enfrentaron a Psycho Clown Mini y a Mini Octagon se quedaron cuentas pendientes y este 20 de octubre es la revancha que tan calientes tuvieron las cosas en ese aniversario porque también fue un aniversario de Arena Coliseo que se quedaron con ganas de más y de más vamos a ver lo que fue la primera parte entre ellos lucha libre triple A para enfrentarse al talento regiomontano de llaves y candados y por fin los tenemos frente a frente dos de los mejores minis que dejan a un lado su rivalidad para enfrentarse a dos de los mejores de la triple A que también ahora dejan a un lado las rivalidades para enfrentarse los regios están sobre el cuadrilátero de 6x6 en este aniversario número 61 de la Coliseo Regiomontana parte de la de la frente para después llevárselo con esa maroma y el minidifunto pide el aplauso de la gente pero la afición abuchea a los regiomontanos papirri va a volar ya sacaron al minidifunto finta solamente los chilangos de la triple A papirri se han ido de finta en finta primero fue octagoncito después minisaico pero justamente el miniatur ya se cansó y después se fue con todo a conectar a octagoncito la gente quiere ver la reacción de este minisaico clown ahí está otro lado viene octagoncito y las patadas y allá abajo del cuadrilátero le están haciendo lo propio también con minidifunto minisaico minisaico clown dándole y a octagoncito no lo había visto tan agresivo llega la segunda llega la tercera viene la plancha no se ha dado cuenta miniatur lo está planchando hacia atrás miniatur toque de espaldas cuéntale corona uno dos palmadas solamente minisaico parece que aquí se va a terminar todo lo azotan de espalda alcanza a llevárselo por las piernas toque de espalda una palmada solamente y la gente reclama la lentitud eso sí se vio muy obvio la lentitud que le cuentan los regios y ahora sí hay foul ahora sí hay foul de miniatur sobre este payaso y ahora llega octagoncito también poniéndole un foul tremendo una dos tres ya queda fuera miniatur se lo dije señores esta lucha de minis también va a estar candente déjenme decirles que los boletos ya están a la venta venta aniversario de 64 años de arena coliseo de monterrey 64 años de historia 64 años que se festejan con la caravana tres veces estelar como lo ves en televisión lucha libre triple A y por favor por favor gente de caos está en sus manos la colaboración para meter a Rush para meter a la Park imagínense ver no sé todavía no está terminado de armar el cartel Psycho Clown Rush La Park La Parka Wagner La Park Rush La Parka no sé tantas combinaciones que se pueden hacer ahora ellos poniendo a su campeón de los pesos completos de Rush que traigamos incluso a la bestia del ring bestia del ring Rush contra La Parka y La Parka o Wagner y La Parka contra bestia del ring y Rush contra Psycho y La Parka está en las manos de caos poder hacer esto pero de que viene Rush viene Rush y sería la primer cartelera la primera de Rush mezclándose con talento de lucha libre triple A si tú crees que esto es algo positivo te invito a que compartas esta transmisión ya sea que la estés viendo en YouTube ya sea que la estés viendo en Facebook que la compartes y que les pongas aniversario 64 queremos a Rush con gente de triple A y La Parka que des tu opinión La Park Rush están en el aniversario 64 de Arena Coliseo de Monterrey como el Team Chaos la gente de lucha libre triple A viene La Parka Abismo Negro Junior los OGTs Chessman el asesino de la luz roja Superfly viene Averno vienen los Minis Octagoncito Mini Psycho viene Mamba viene Pimpinela Escarlata viene el hijo de Dr. Wagner Junior viene Casandro Dulce Canela señores un aniversario digno de Arena Coliseo de Monterrey los boletos ya están a la venta agenda la fecha 20 de octubre 6.30 de la tarde habrá convivencia con los luchadores previo al evento 20 de octubre aniversario número 64 de Arena Coliseo de Monterrey esto es la previa a través de la esquina Network hasta la próxima back